¿Qué es el reglamento aprobado en general en la Convención Constitucional? Yo creo que el reglamento aprobado en general en la Convención Constitucional da luces de lo que podría ser un buen proceso constituyente. Yo creo que permite avizorar un proceso constituyente participativo que recoja principios de derechos humanos, transversalización de la perspectiva de género, que involucre a las disidencias sexuales y sobre todo que tenga un énfasis en la representación y en la participación política. Yo diría que la normativa en general aprobada permite proyectar un proceso constituyente como lo hemos pensado, que pueda, que permita converger estos dos principios de participación y representación política que en alguna medida es lo que está detrás del reclamo por mayor involucramiento político por parte de la sociedad civil organizada y no organizada. El reglamento aprobado en general contiene un catálogo de principios, ¿cierto? Un catálogo de principios como el principio de derechos humanos, un principio de descentralización, un principio de enfoque de género y feminista, involucra varios principios que de alguna manera delimitan el camino como pauta interpretativa y como pauta también para guiar el trabajo general de la convención constitucional, ¿cierto? Ya vimos que es un catálogo, digamos, largo de principios y entre ellos está el que tú mencionas de incorporar un principio de género o perspectiva feminista. Pero creo que lo relevante del reglamento que se está discutiendo en general y que, bueno, ya tuvo también su discusión en particular, es que se recoja el principio de equidad de género o el principio de perspectiva de género no solo en el catálogo de principios, sino también en las normas generales de funcionamiento de la convención y, en particular, en la estructura de la convención. Allí es donde se recogen cuestiones como el principio de paridad en la estructura, pero también hay otras normas relevantes para el funcionamiento de la convención constitucional que tienen como trasfondo esta perspectiva de enfoque de género. Por ejemplo, en particular, las normas de toma de la palabra, por ejemplo, cómo se organiza la discusión propiamente tal, digamos, en las normas generales de funcionamiento del reglamento. Bueno, el reglamento actualmente contiene una norma que regula el uso de la palabra permitiendo que se considere el género para la distribución de este derecho a voz en la convención. Y desde ese punto de vista está la relevancia de los principios, pero también está la relevancia de incorporar la perspectiva de género en la estructura con la larga discusión sobre paridad que ya hemos tenido, pero también en el funcionamiento. Y desde ese punto de vista creo que el reglamento, como está estructurado ahora, tiene esas bajadas concretas del principio de género o principio de perspectiva feminista. Yo creo que estamos en un buen pie, digamos, para iniciar la discusión de fondo de la convención constitucional, ya por supuesto desde la obtención de la paridad, que te genera este aumento en la representación descriptiva que se llama, ¿no? Pero ahora el desafío es que esa representación descriptiva se traduzca en poder transformador del funcionamiento de la convención, así como también del resultado de la convención. Ahí lo que la literatura comparada muestra es que el aumento de la participación discursiva y la participación política de las mujeres y la influencia de las mujeres en el proceso deliberativo requiere privilegiar aquellas estructuras de carácter consensuado y de método colaborativo por sobre otros mecanismos de resolución de conflictos. Eso está, digamos, estudiado en la experiencia comparada. Y si bien el reglamento hoy considera o pretende al menos incorporar una perspectiva de género, yo no veo que las estructuras que esté dotando el reglamento tengan este carácter consensuado o método colaborativo y eso puede ser un desafío, un desafío para el funcionamiento de la convención. Yo también diría que hay otros aspectos relevantes, digamos, para la discusión como son los espacios físicos. Los espacios físicos en los que se genera el diálogo, como decía, las reglas de los turnos para hablar, digamos, para el turno de pedir la palabra, son relevantes y eso está en el reglamento. Los procedimientos de designación de mesas directivas también, claro, tienen este elemento de paridad, pero ya sabemos que hubo toda una discusión sobre la paridad como techo y ahí hubo, hay bastante que discutir todavía, ¿no? El tamaño de los comités de trabajo. La experiencia comparada también ha mostrado que el tamaño de los comités de trabajo y de, digamos, lo que ahora llamaremos comisiones o mesas de trabajo es muy relevante también para propiciar la participación de las mujeres. Se ha estudiado que los comités más pequeños son más favorables para la participación de las mujeres y, en este momento, vemos que el reglamento considera comités desde 19 hasta 30 o 33, no recuerdo exactamente, integrantes, o sea, números bastante grandes en los que podría, digamos, verse perjudicada la participación de las mujeres y otras cuestiones relevantes como, por ejemplo, el horario. El horario de trabajo, ya que son mayoritariamente las mujeres quienes asumimos las labores de cuidado en el hogar, es necesario que la convención cuente como un horario de trabajo que permita tanto a hombres como a mujeres participar de forma equitativa. Lo mismo la prevención y sanción del acoso, que son cuestiones que se han discutido también fuera del reglamento general, que es el que estamos discutiendo, pero que es necesario también tener presente. Y, en general, esta idea de la violencia política de la que mayoritariamente las mujeres somos víctimas. Yo creo que esos serían aspectos relevantes a tener en consideración tanto para el funcionamiento y la estructura de la convención, que es lo que regula el reglamento, como para pensar en unos resultados de la convención que puedan ser, que vayan más o menos en línea desde lo que una perspectiva feminista y de género está pensando. Por supuesto que, y aquí creo que esto es muy relevante mencionarlo, la perspectiva feminista o de género es una cuestión que permea o debiese permear todo el diálogo constitucional y no solo un área o una temática específica. De allí que a mí me parece, por ejemplo, que es positivo que no exista una comisión específica de mujeres o de género, donde uno podría pensar que se tratarían los temas de la perspectiva de género o feminista como una cuestión aislada, sino que permee de forma transversal los contenidos que las distintas comisiones van a discutir. Allí el mecanismo específico, por supuesto, de transversalización de la perspectiva de género es una cuestión que se va a discutir más en detalle y por supuesto que está en la discusión en particular del reglamento, pero al menos en la discusión en general sabemos que no está acotado a una sola comisión, sino que permea en este momento siete comisiones. Un poco pensando más en el debate o en los contenidos de fondo, creo que lo relevante es tener en consideración que una constitución feminista que incorpore la perspectiva de género y el enfoque feminista debe poner atención en las cuestiones procedimentales como en las cuestiones sustantivas que emanen del proceso. Yo creo que la mirada crítica y transformadora que aporta el feminismo como teoría crítica no debe incorporarse de forma aislada ni exclusivamente en temas o debates que han sido considerados históricamente cuestiones de mujeres o temas en los que históricamente el feminismo ha puesto más relevancia como la violencia contra la mujer, los derechos que salen y reproductivos, la paridad en participación política. Por supuesto que esos temas son relevantes, pero creo que a la hora de repensar las normas sociales en las cuales como comunidad política nos vamos a basar y a partir de las cuales vamos a construir efectivamente comunidad política, creo que lo relevante es tener la perspectiva de la teoría crítica feminista no solo en estos temas, sino en la discusión completa sobre la reconceptualización del Estado, sobre las normas que van a regir la forma en la que nos vamos a relacionar y tener esta perspectiva en mente en distintos ámbitos, por ejemplo, los principios rectores del Estado, el reconocimiento del sujeto político de las mujeres, pensar en el sistema político desde una perspectiva feminista, la forma de Estado y la forma de gobierno. Creo que esos temas, por supuesto que a la par con los que ya mencionaba y en particular con el catálogo de derechos fundamentales, son esenciales para aspirar a un proceso político que efectivamente incorpore a las mujeres y a las identidades históricamente excluidas o sojuzgadas que no han tenido antes la posibilidad de, que no hemos tenido antes la posibilidad de participar de estos procesos, que se puedan reconocer esas identidades. Creo que ese es el desafío para el debate de fondo que vamos a empezar pronto. ¡Gracias!